Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y unido a tu amor Aunque la jaula sea dioro, aunque la jaula sea dioro No deja de ser prisión Ábreme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida, creer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Alguien soy y en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida, creer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo